Aplausos 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 ¿Qué puedo hacer? Aplausos Yo tengo tantos hermanos Que no los puedo contar Aplausos En el valle de la montaña Aplausos En la papa y en el mar Cada cual con su trabajo, con sus sueños cada cual Con la esperanza delante, con los recuerdos detrás Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar Gente de mano caliente, por eso de la amistad Con un rezo pa' rezarlo, con un llanto pa' llorar Con un horizonte abierto, que siempre está más allá Y esa fuerza pa' buscarlo, con tesón y voluntad Cuando parece más cerca, es cuando se aleja más Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar Y así seguimos andando, curtidos de soledad Y en nosotros nuestros muertos, pa' que nadie quede atrás Y así nos reconocemos, por el leano mirá Por las coplas que mordemos, semillas de inmensidad Y así seguimos andando, curtidos de soledad Y en nosotros nuestros muertos, pa' que nadie quede atrás Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar Y una novia muy hermosa Y una novia muy hermosa Y una novia muy hermosa Que se llama libertad Y una novia muy hermosa Y una novia muy hermosa Y una novia muy hermosa